Tengo aquí conmigo a una gran invitadísima, en verdad, gran invitadísima a la cual yo admiro muchísimo. Jenlinski está aquí conmigo en el programa. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Feliz, encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Ya aquí me ubican bastante. Bastante, bastante. Te has vuelto totalmente popular en todo esto de las redes sociales y bueno, para no adelantarme. ¿Qué edad tienes? Veinticinco años. Soy del noventa y siete. Veinticinco años. ¿Y eres originaria de? De la Ciudad de México, pero casi nunca viví en la ciudad, en la ciudad. Viví más en el estado y luego en Oaxaca y luego en un internado que está entre Oaxaca y Veracruz y luego en Toluca y ya, por último aquí en Querétaro. ¿Aquí ya cuántos años tienes viviendo? Ya voy a cumplir seis, seis años. Seis años, ok. O sea, llegaste aquí a los diecinueve años. Diecinueve, veinte, más o menos, porque voy a cumplir veintiséis este año. Este año. Ajá. Porque, pero en todo ese transcurso anterior que estabas viviendo, pues estabas, eras una niña. Sí. ¿A qué edad empezaste a vivir sola? A los... es que prácticamente toda mi vida he estado sola, básicamente. O sea, sola, pero acompañada. Desde mi infancia, este... mi primera infancia, que fue de los dos años a los siete años, sí viví con figura paterna y figura materna por mis padrinos de bauticio. Ok. A partir de los siete años, mi mamá fue por mí y ya mi mundo cambió. O sea, ya no había ni figura paterna ni materna. Siempre busqué más una figura materna. O sea, siempre me emocionaba con las mamás de mis amigas, de mis compañeras, así. De que las cuidaban y demás. Y ahí me pegaba como chicle. Ah, ¿y ahí andabas ahí? Ajá, como rogando amor materno. Eso era como que lo que más buscaba. Más que paterno, porque como que identifiqué un poquito a mi mamá como una figura masculina. Un poquito, este, ruda, no sé. Apenas te voy a decir, tal vez por el carácter, ¿no? Ajá. Ah, exactamente. Entonces, básicamente yo me hice responsable, o sea, la cuidaba mucho yo a ella. Toda, desde los siete hasta los diez años, que me dejó en casa de mis abuelos, de sus papás, en Oaxaca. Y ahí yo cuidaba a mis abuelos y a, este, estaba con mis tíos y demás. Y de los diez a los, este, a los diez entré a la, a cuarto de primaria. Porque reprobé dos años. Porque mi mamá me sacaba de la escuela. Nos cambiábamos a cada rato y me sacaba. Entonces, a los diez años yo estaba en cuarto de primaria, once, doce, terminé la primaria. A los trece me mandaron a un internado en católico, religioso. Y ahí estuve dos años, que fue los mejores años de vida. Los disfrutaste mucho ahí. Sí, sí, es que estaba muy tranquila. Estaba súper, súper tranquila porque no tenía familiares alrededor mío, molestando y demás. Sí, sí, sí. Entonces, encontré un lugar seguro ahí. Dos años estuve ahí, mi mamá fue por mí, porque me sacó de la escuela otra vez. Y a los dieciséis años, me corrió de la casa. Entonces, vivía yo con ella mucho maltrato físico y psicológico. Entonces, cuando me corrió, o sea, yo no tenía la intención de irme. O sea, yo tenía la intención de quedarme con ella para cuidarla y demás. Pero ella sí, definitivamente el alcohol y todo eso le ganó. Entonces, me corrió. Dije, ok. Yo bien obediente. Sí. Y como todavía era menor de edad, me llevaron al Ministerio Público. Los policías me regresaron primero a mi casa. Como mi mamá ya se había salido a trabajar, no sé, no apareció nunca, me llevaron al Ministerio Público. Y ahí estuve en el Ministerio Público, no les miento, aproximadamente dos semanas. Más o menos, más o menos, algo así. No me acuerdo bien. Porque no encontraban un albergue en el Estado de México en el cual me llevaran. Porque todavía era menor de edad, pero ya no era tan menor de edad. Ya no me aceptaban tan fácilmente. Estuve ahí viviendo en un cuartito donde apagan las luces, así de todo el Ministerio Público. Ahí apagaban las luces. ¿El sistema de monitoreo de la luces? Ajá. Ah, ok, ok. Y era un cuartito chiquitito, chiquitito, como de un metro, no sé. O sea, bien, y yo siempre he sido flaquita, delgada, entonces cabía, cabía bien ahí. Y ahí me cuidaban los licenciados que estaban ahí, que cubrían las 24 horas, que cambiaban de turno y tal. Este, y a veces sabía que comer, a veces no, porque ellos me invitaban. Ajá. Y hasta que encontraron un albergue en Toluca, que fue cuando me llevaron a Toluca. Y ahí en el albergue, en el DIF, DIF de Mónica Pretelini, se llamaba en ese tiempo, no me acuerdo, creo que sí. Ajá. Ahí llegué yo a los 16, 16 y algo meses. Y cumplí ahí los 17, este, una familia me albergó un ratito en su casa, o sea, como que mi buen comportamiento, no sé. Les llamé la atención y me sacaron del albergue. Viví con ellos una temporada, pero, híjole, no es lo mismo cuando, ¿no es tu familia? Por más que quieres encajar, nunca logras encajar. Entonces, por más que yo trataba de esforzarme, del agradecimiento, de ser agradecida y demás, nunca lo lograba. O sea, siempre era como, es que no hizo esto, es que esto y es que el otro. Entonces, cositas así que me iban aturdiendo más y más, hasta que explotó la bomba, inventaron cosas de mí y dije, bye. Y también ellos me dijeron, ¿sabes qué? Mejor, sí, ya, vete. Tenía 19 años, 20 yo creo, o sea, ya era mayor de edad, ya me podía independizar. Y sí, yo trabajaba y estudiaba, pagaba yo mis estudios, ellos también me apoyaban un poquito, pero yo cubría mayor parte del gasto para no molestarlos, o sea, ese sentido de responsabilidad tuve. Y llegué a independizarme, renté un cuartito y viví sola un rato, pero la escuela y el trabajo, tenía que conseguir un trabajo de medio tiempo. Para poder atender ambas cosas. Ajá, y aparte una empresa donde pudiera yo hacer mi servicio social de horas de servicio social de la preparatoria, porque ya estaba en el último semestre. Dije, no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer porque yo no ganaba mucho en el trabajo de medio tiempo, que era vendiendo tarjetitas de esas chips de teléfono. Para los teléfonos, ajá. El que te cambio a tal compañía. Ok. Yo estaba en el centro haciendo eso, interactuando con la gente, rogándole, porque se cambiaron para ganar un 50 pesos de comisión. Así. Y había días que de plano no sacaba ni 10 pesos y los 10 pesos que gastaba de mi casa al centro y luego no los podía recuperar, me regresaba caminando. Y eran, ¿qué, 20, 30 minutos de donde yo vivía al centro? A tu casa. Más o menos, ajá. En camión 15, pero caminando más o menos esa. Luego salía muy tarde, a las 8 o 9 de la noche. ¿Qué horas es ahora? Sí, no sé si ustedes crean, así como que en la energía, en la vibración y todo eso, pero yo me ponía en un plan de que no me va a pasar nada y como que me colocaba una sombra negra, así como que me voy a ver bien fea, fea para que no se acerque a nadie. Y siempre llevaba una chamarra, cosas así, o sea, imaginaba escenarios así catastróficos, porque yo vivía sola, yo estaba sola. No, pues si me corretean, me lanzo al parque, o toco la puerta, o me brinco una barra, no sé, cosas así. Sí, sí, sí. Que mi mente luego, y en el peor de los casos decía yo, si alcanzo, me aviento al coche y que me, prefiero ser atropellada que... Te entiendo. O sea, cosas así que yo me imaginaba cuando yo vivía sola. Es bien loco, ¿no? No, no, es que yo me he llegado a imaginar esas cosas, ahorita que les estoy diciendo, no es tan loco, o bueno, pues somos ya dos locas, o por favor, comentenos si hay más personas que lo hagan, pero yo también, por ejemplo, salgo a la tienda en la noche y ya estás así como con la inseguridad, y digo, si voy caminando, si me agarran, le doy con las llaves, y si me subo en un carro, agarro y lo pateo y me aviento. O actúo como locas. Ay, mi amor. Sí, con tal como de autoprotegerte o algo así. Está súper impactante. O sea, yo... O sea, se me hizo un nudito en la garganta, o sea, yo vi toda tu historia, todos tus videos, ya tiene tiempo, y cuando lo veía así de, no me quería perder nada, no sé, y yo así, pero ahorita que me lo estás haciendo en vivo, ¡ay, Dios mío! Oye, ¿y ya no ves a tu mamá o no la has visto? Me contactó hace... en el 2021, en diciembre, me contactó y no cambió nada, o sea, no, no... Me volteó la tortilla, o sea, me dijo, es que tú me abandonaste, todos vieron cuando tú te saliste, pero tú me corriste, aquí todo el mundo vio como tú te saliste con tus maletas y tus cosas. Y yo... Y me borras esos videos que subiste, porque ella los vio. De ahí fue, o sea, ella los vio y de ahí, de ese modo... Como que... Ajá. Y me borras esos videos, le dije, de loca voy a borrar esos videos, obviamente no le dije así, ¿verdad? Pero se prestaba a que ella pudiera manipular la información, y me dijo, ahora me toca a mí, ahora yo te voy a demandar a ti. Le digo, ¿por qué? ¿De qué me vas a demandar? No de ningún dato tuyo, ni tu nombre, ni fotografías, ni tu ubicación. ¿De qué me vas a demandar? No, es que tú siempre has sido mentirosa. Yo tengo todos los papeles del DIF. O sea, yo tengo pruebas de que estuve en el Ministerio Público. Tengo pruebas de que estuve en un albergue. Tengo pruebas de todo, tengo todos los papeles. Y se enojó, y me mandaba, y me escribía, y me escribía, bien enojada. Y esto, también va a ser una prueba. O sea, le tomé captura a todo, y lo guardé. Está todo guardado en la nube, en caso de que salga así como que a inventar algo. Aquí están las pruebas. Y aquí está todo, porque yo ya aprendí. Y ya aprendí a que todo comprueba. O sea, todo con papelito habla. Sí, 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 compreba. Ajá, y tengo todo guardado. O sea, tengo los papeles de que estuve en el DIF cierto tiempo. El número del archivo donde está mi... lo que pasó. Este, si es necesario, voy a Nezahualcóyotl, que fue donde pasó todo eso. Y ahí en el Ministerio Público de allá. Este, que viví, que viví. Yo ahí una temporada. Alguien me ha de ubicar. O sea, los licenciados. Hubo un licenciado que yo... no hay manera de que te puedas bañar ahí. No hay manera. Y él batalló muchísimo para obtener un permiso para que me dejaran salir y me llevar a la casa de su mamá para darme un baño. ¿En serio? Así. ¿Y ya no has tenido contacto con él? No, perdí su número. Pero, bueno, yo pienso que te... ¿Quién no te ubica? Sí. Yo creo que todas estas personas que han estado durante este camino te han de ubicar. Sí. Bueno, al menos yo me siento muy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado. O sea, hasta... no sé, te pregunto. ¿Ya no sientes nada? ¿No te duele todo esto? O sea... De repente me pongo así como a pensar... Yo no le guardo rencor a ella. O sea, yo sé que ella también tuvo un pasado fuerte, feo. Pero no es justificante. Y me doy cuenta porque ya soy mamá. O sea, yo ya soy mamá. Dijeras, no tengo hijos, ¿cómo juzgas? Yo ya soy mamá. Y ya entendí que mi pasado no tiene por qué afectarle a mi hijo. No me tengo que desquitar yo con él. O sea, al contrario. Tengo que darle mucho cariño, mucho amor de todo lo que a mí me hizo falta en ese aspecto. Tampoco ser este... darle todo... las cosas materiales que yo no tuve. No. Sino eso intangible. El cariño, el amor, la atención. Exactamente. El que, ay, se enfermó, tiene gripa o algo. Bueno, te preparo un caldito de pollo. O te hago un tecito. Eso que nunca tuve, quiero que él lo tenga. Porque a mí me hizo mucha falta. Y a veces... Sí, siento así como que... Ay, me encantaría que una mamá... O una mujer... O sea, tengo a mi esposo, pero no se siente lo mismo. No cubre el mismo sentimiento y el mismo apoyo. Porque tu esposo te apoya de una manera, pero como esposo, ¿sabes? Sí. Como compañero de vida, pero... Y él me puede preparar el mismo caldito de pollo, pero no se siente igual. Sí, 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 no sabe igual. Si algún día tu mamá llegara y te dijera que todo va a estar bien o... Que se van a arreglar las cosas. Híjole, me costaría muchísimo trabajo aceptarla en mi vida. Perdonada está, o sea, yo entiendo. Ella tiene mi perdón, aunque no me lo haya pedido. Pero lo tiene. Pero no la quiero cerca de mi familia. Mi familia es mi esposo y mi hijo y ya. O sea, ni los familiares de ella. Porque también fueron... Ahí me di cuenta del por qué ella es así. O sea, también había violencia y demás. Entonces, este... Perdonada, perdón, hijitos. Sí. Básicamente. Que no acerque a tu familia nuclear. Y si en dado caso de que diga yo me quiero acercar, no sé, a mi nieto o cosas así. Sí le pediría muchos requisitos como que vaya a terapia, que sane primero, que mejore su vida por ella misma. Pero yo sé que eso es en otra realidad. Sí, 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 sí. En otro mundo. Ay, no. Sí. Ay, Dios mío. Ay. Este... Jenny, vámonos a un corte comercial. Claro que sí. Regresamos y yo creo que esto, híjole, debería de ir para largo, pero va a haber otra ocasión, va a haber otro momento. Vámonos a un corte comercial, chicos y chicas. A todos los que nos están viendo, los invitamos a que se queden. Y seguimos con Jenny. Ay, Jenny, Jenny. Oye, bueno. Y bueno, después de todas esas situaciones que han pasado y todo, ¿cómo llegaste a TikTok? Sí. ¿Cómo empezaste, pues? Mi esposo es, este, una persona emprendedora. Ok. Yo llegué con mi esposo, este, y primero lo que hizo conmigo fue mejorar mi autoestima. O sea, me puso a estudiar, me puso a leer libros y diciéndome, también trabajando conmigo esa parte de que tú sí eres autosuficiente y tú sí puedes. ¿Has logrado tanto, tan herida? Ahora, imagínate cómo, cómo llegarás ya sana. No sé si me explicó. ¿Has tenido tantas heridas y has recorrido este camino? Ahora, sanándote, ¿hasta dónde llegarás? Entonces, eso me movió un poquito el tapete y eso que no éramos pareja aún, o sea, era empleado, jefe. Relación laboral. Ajá, exacto, empleado. Empecé a hacerle caso y después, ya que me vio un poquito más estable emocionalmente, me empezó a meter libros de emprendimiento. Libros de, de mujeres, este, de hombres, de, de, todo un poco. Un poquito la parte estratégica también, un poquito mucho. Me dio, me dio el libro de Tsum Tsum, del arte de la guerra, que es prácticamente pura de guerra. O sea, es un libro aburridísimo. Pero si lo aplicas a tu vida, o sea, cambias, este, algunos conceptos, literal, a tu vida diaria, sí te ayudan muchísimo. Ok. Eso me enseñó a hacer también un poquito, también a, leí Príncipe de Maquiavelo, que también es la parte estratégica, o sea, se complementa. Y de ahí, todo lo que tiene, tiene que ver con negocios. Eh, Robert Kiyosaki, su esposa Kim, este, y otros autores que dije, ay, yo, 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 por favor. Esa, tú te aventabas los libros y ahí estaba. Sí, y ahí estaba yo. Yo, le dije, mira, mi, mi meta en la vida, o sea, lo que yo quiero es una familia. Siempre desee una familia. Y yo quiero tener un hijo o una hija y si no tenemos, este, o si yo no encuentro a una persona que cumpla con mis mismos planes o algo así, acepto ser madre soltera, pero yo quiero tener una familia, o sea, quiero entregar todo ese cariño que tengo guardado a alguien y dárselo a una persona. Eh, pero no quiero, o sea, con cualquiera, o sea, si no, ya sé cuándo me hubiera embarazado. Sí, 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 sí. Este, necesito, o sea, yo soy muy así, yo soy, yo soy bien piqui a la hora de, de relacionarme con alguien porque veo todo su historial. Sí, pero con justa razón todo lo que has pasado, pues obviamente sí lo tienes que llevar a cabo así. Ajá. Entonces, este, él, él empezó a platicar conmigo, me empezó a contar todo, me dijo, mira, yo también quiero un hijo, desde hace 10 años tengo planeado tener un hijo, desde hace 20, pero no he encontrado una persona correcta y con quien formalizar. Yo sí he tenido muchas parejas, pero me he cuidado, porque tampoco quiero con cualquiera tener un hijo. He estado a punto de casarme seis veces. Él. Ok. Él también tiene su historia y, y, y las seis veces no se ha dado, entonces siempre me he cuidado y no he tenido ningún hijo. Eh, si, si nuestras, nuestras metas se relacionan y están en común, ¿qué te parece si tenemos una familia? No fue nada romántico como lo plantee en el, en los videos de, ay, quieres ser mi esposa. Ajá. No, es que eso vende, vende un poquito más, te llena, ay, mira, le propuso matrimonio. Sí, sí, sí. Te da esa emoción. No, fue así de, vamos a platicarlo en la mesa y. Hicieron el acuerdo. Ajá, como, una, sí, como un acuerdo, como algo estratégico. Dije, órale. Y dije, órale, porque, este, viendo su, la, la familia de donde viene, su educación. No, no tanto de papeles, de títulos escolares, sino que de la educación moral que tiene. Él tuvo sus figuras paternas, no le hicieron falta, no le faltaron al respeto. Tuvo una educación, este, una estabilidad familiar, una estabilidad. Eso me gustó. Aparte de que su, su familia también es, es, este, sana, este, él siempre fue, fue una persona sana, pero se excedió. Se excedió en su juventud, por su trabajo y demás, en el alcohol. Ok. Por eso le ocurrió un problema en la garganta, creo que fue, este, cáncer en la garganta, algo así. Lo operaron siete veces, en China. Lo dejaron mal, dentro, tanto de la garganta como de las vías respiratorias. No puede fumar, no puede tomar. Dije, ja, check. Esos me gustan, los que no toman me gustan. No fumo nada. Sí. Entonces, este, quedó gordito por tanto que se excedió. Ok. Entonces, pero en sí, en sí, él es de complexión delgada. Delgada. Ajá, toda su vida lo fue. Eso me gustó, dije, ah, ok, entonces, el ADN no cambiará. Ajá, sí. Bien, bien, bien. Ajá. Dije, bueno, fue mujeriego, pero fue. Ajá. Tiempo pasado. Porque ya le dije yo, cuando me junté, nos pusimos a platicar y demás, ya que acepté el acuerdo, le dije, mira, si tú quieres seguir con tus andadas y demás, platica conmigo. Y hasta los dos nos ponemos de acuerdo y los dos vamos a entrevistar a la chica o algo así, pero platica conmigo para que no te metas con cualquier persona. O sea, porque eso también puede complicar algo. No, dice, yo ya, yo ya disfruté lo que tenía que disfrutar. Yo siempre he querido un hijo, yo siempre he querido una familia. Ahora me voy a concentrar en ustedes y en ti, porque yo no quiero que dependas de mí. Yo quiero que tú seas autosuficiente, porque mi idea era ser ama de casa. Sí, nada más. Entonces, él trabajó tanto en mí para que yo sea independiente, a tal grado de que las redes sociales en pandemia creció exponencialmente. O sea, teníamos el plan de que yo me, yo iba a hacer una empresa o algo, iba a llevar las riendas de la casa, pero no sé, en 10 años, 15, más o menos, en mis 30 y algo. Ajá. Pero la pandemia aceleró todo. Entonces, yo lo de las redes sociales realmente no lo hice por emprendimiento, sino para relajarme, no más pasar un rato del rato. Pero al ver que sí iba por ahí, me puse a investigar, me puse a estudiar el algoritmo de TikTok, lo estudié y lo apliqué. Lo apliqué en una cuenta nueva, que es esa, que es la que tengo. O sea, vean nada más, o sea, lo estudió, lo analizó, lo checó antes de iniciar lo de TikTok, ¿no? No es como otras, acaso servidora que simplemente abrió TikTok y ahí está diciendo sus TikToks y todo. Pero tú lo investigaste y, o sea, ¿crees que derivado a eso es el éxito que has tenido también? Sí, sí. Bueno. Un poquito y 50-50. Sí, tu forma de ser definitivamente. O sea, yo la admiro bastante que te estaba comentando hace rato, ¿no? O sea, a ti te vale lo que diga la gente, te lo pasas por aquí, por allá, el que te digan, ay, y si te arreglas, y si te peinas, y si mejor eso, y si mejor lo otro. O sea, fíjate que en mi cuenta anterior, o sea, antes de la que tengo ahorita, creé una precisamente para investigar todo eso y probé de todo, filtros, con maquillaje, con todo. O sea, estuve balanceando esa parte, ¿cómo podría yo salir en redes sociales? Y todo mundo se crea el estereotipo de que para hacerte viral tienes que seguir ese estereotipo de persona, este... Delgadita, súper maquillada, arreglada, cabello largo, lacio, sí, 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 sí. Sí, así. Dije, si no, no podrías. Dije, ¿pero por qué no? Dije, pero eso no está bien, ya estamos en la actualidad, ya es momento de reinventar, de cambiar, de quitar esos estigmas, esos estereotipos, eso que nos han metido a fuerza. Eso no es cierto, dije yo. Entonces, a mí también en un principio me costó trabajo. Quitarme el filtro, quitarme los arreglos, quitarme, porque yo tenía en mi pasado esa vocecita de mi mamá, de mi propia mamá que me decía, es que estás horrible, nadie te va a querer, mira tu nariz, mira tus ojos, tus dientes, porque yo tenía los dientes chuecos. Y dije, ya basta, ya basta, ya es suficiente, me voy a mostrar cómo soy y así me voy a amar más también. Y a quien le guste, bueno, y si no, también. Exactamente, dije, ya fue suficiente de eso, eso me ayudó bastante y bueno, por eso no hago todo lo que me quieren que yo haga. No te pegas así a todos los supuestos requerimientos que actualmente nos ponen, ¿no? De que tienes que tener el cabello súper largo, las extensiones, bien arregladísima y todo, sino que eres tú misma. Sí. Y yo esa parte te digo, para mí es lo que te ha elevado. No, no se me olvida, el primer TikTok que vi tuyo es en donde estás con la prensa y haciendo y deshaciendo tus videos y todo. Bueno, no sé si fue el primero, ¿no? No, no fue el primero, pero sí uno de los primeros que se empezó a hacer viral. Sí. Y de ahí para adelante. Sí, yo me acuerdo esa vez que lo compartían aquí y allá y todo, y tenía algo, algo así como que bien contagioso, ¿no? De estarlo viendo y como le hacías con la prensa y todo eso. En tortillas. Sí, vamos a un corte comercial y regresamos, hay muchísimas cosas por qué hablar. Amigos, los que nos están viendo, los invito para que se sigan quedando. Vamos a un corte comercial y regresamos. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en el programa, seguimos con Jenny, y nos quedan diez minutos, lamentablemente, de programa, así que no hay que desprovecharlos. Y en otra ocasión, si tenemos la oportunidad, pues le damos la segunda parte porque sé que hay muchas, muchas preguntas por hacer. Oye, Jenny, ¿ya conoces algunos, este, tiktokers o has convivido con algunos? Sí, este, pues realmente ya, o sea, como que brinqué, brinqué la etapa de, ay, los veo a través de la pantalla inalcanzables a, de que ya me puedo sentar a platicar así, sin ningún problema, así interactuar, este, al tú por tú. Ajá, exacto. Ajá, sin problema. Entonces, es la gran ventaja que, que manejo en mis redes sociales, es que yo no creé en ningún personaje, o sea, sí está Jilinski 23, pero también tiene la esencia de Jenny. Sí, 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 sí. Sí, sí, soy así, pero también soy un poquito introvertida y un poquito extrovertida. Y así como puedo interactuar contigo, así puedo interactuar con, no sé, este, con un trabajador. Con cualquier persona. Con cualquier persona. Tú, naturalmente. Sí. Tengo un video que grabé con... ¿Ubicas a Yair? De la academia. Sí, sí, sí. Grabamos juntos con Erick Rubín y con Víctor García. Víctor García, sí lo vi, que te cargan. Igual, o sea, interactuar así como estamos bien, o sea, ni yo me siento más, ni ellos se sienten más, ni nada, o sea... Normal. Ajá. ¿Nunca te has sentido nerviosa? No, no, realmente ya como que ese, te digo, esa parte donde yo los veía inalcanzables, ya. Ya, definitivamente ya se eliminó de mi, de mi lista, como que ya tengo, yo soy fan, yo sí, también soy fan, yo soy fan de una chica estadounidense, chica, chico, este, que me agarré un poquito de su estilo también. Se llama Laura Pergolizzi, que sus siglas es LP, y fue muy sonada en una temporada aquí en redes, con la canción de Lost on You. No lo ubico. ¿No? No. Bueno, te lo dejo de tarea. Sí, necesito actualizarme. Sí, y ella o él es así, libre, entonces me gustó muchísimo su voz, me llamó muchísimo la atención, su forma de ser y demás, dije, ¡ay, qué hermoso! Entonces, dije, yo, yo también quiero, quiero como que esa pizquita de lo que me gusta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, me encanta la practicidad, amo la practicidad, también es una de las partes que me caracterizan mucho y por las cuales me complemento muy bien con mi esposo porque él no es nada de, ¡ay, voy a llamar la atención para que me vean! Y él también me ha enseñado a, a, como en su tiempo o en su época de famoso, porque él también fue famoso, ¿eh? Sí, en China, en China, pero este, pero sí, se vestía con ropa de marca, trajes y demás, y conoce, conoce de marcas, de, de todo eso, y aprendo a través de él. Él me enseña y yo aprendo, pero no es algo que, que diga, ¡ay, me desvivo por tener este outfit de tal marca! No, para nada. O sea, soy muy... Sencillo y todo. Tranqui, sí, práctico, práctico, algo que sea práctico para mí. Eso es lo que me gusta, me gusta muchísimo. ¡Ay, Dios! No, 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 no. Te están mandando por ahí saludos. ¡Saluditos, saluditos! Oye, ¿cómo, cómo, en qué momento se te verifica tu cuenta? ¿Te llega una notificación? ¿Te vamos a verificar? ¿Lo aceptas? ¿No lo aceptas? ¿O simplemente se te verifica ella? No, simplemente se verifica ella. Una, una madrugada, me desperté así, fui al baño, y de esas veces que vas y revisas tu celular, ¿no? Dije, a ver qué hay, ahorita en la madrugada, eran como las cuatro, tres de la mañana, y de repente vi el icono azulito. Dije, ¡órale, qué buena onda! Tenía dos millones, creo, tres, no me acuerdo bien. Y ya, lo apagué, me fui a dormir. Desperté, y ya le dije a mi esposo, dijo, ¿y eso ya cómo funciona? Le digo, ¡ay, ese ya es otro algoritmo! Ya te da más exposición, te puedes poner en contacto con personas que tienen la misma verificación más fácil. ¡Ah, creas tu red de contactos! Le digo, así es. Entonces, ¡eh! ¡Qué padre, Jenny! La neta, la neta, qué padre, fíjate. Lamentablemente, pues ya no nos queda mucho tiempo, pero estoy en verdad admiradísima de ti, de todo lo que has logrado, en realidad, de todo lo que... A ver, primero empecé así como con el nudito, así, cuando me estabas contando, porque, pues, bueno, no es mi caso ni nada, pero aún así se siente, ¿no? Sí. Bueno, llegaste a transmitir, pero luego volteas del otro lado y ya te ves así como una gran mujer empresaria, y de andas aquí y allá, y luego el TikTok, y luego existen abiertas oportunidades. La semana pasada que andabas en Subway, haciendo colaboraciones y todo, expandiste totalmente, o sea, ¡pum! De un momento a otro. ¿Qué tienes estos dos años, más o menos? Este, el veintitrés de mi cuenta, Jilinski veintitrés, es la edad en que... ¿Que empezaste? Abrí, ajá, TikTok. Ok, ya van a ser tres años entonces. Sí, sí, yo le puse así, precisamente, porque dije, porque no se me olvide cuando inicié, porque de repente se me van las cabras, no soy buena con los números. Ok. Pero, este, pero sí, tenía veintitrés años cuando abrí mi cuenta, la que tengo ahorita, de TikTok. Ok. Y, este, a los veintitrés recién cumplidos, mesecitos, este, del año pasado antes de abrir la cuenta, a ver si me explico, abrí la que, con la que estudié, con la que aprendí, después la eliminé, la borré, porque, ¡ay, qué oso! Ajá, la borré, y ya, abrí una nueva, que es la que tengo, nuevecita, nuevecita, sí, y ahorita tengo veinticinco años, en septiembre cumplo veintiséis, y ya. Qué, qué inteligencia la tuya, eh, la verdad, o sea, nunca se me había ocurrido, o no lo hubiera pensado, estarme así como haciendo pruebas de TikTok, o alguna red social, ¿no?, como para elevarla tanto. Para, para ver, o sea, el chiste es estudiarla, estudiar el algoritmo, a ver qué sí se hace viral, qué no. Ah, ok, tengo que ordenar mi contenido, porque no puedo meter, un día hablo de perritos, otro día hablo de gatitos, otro día hablo de mesas, de sillas, o sea, no hay que mezclar, no es mole. Ya estás preparada para dar una capacitación, definitivamente, para todas las personas que queramos, este, aprender un poquito más de redes sociales, definitivamente ya estás preparada. ¿Tú edita los videos? Yo edito los videos. Oye, ¿y para hacer un TikTok, te nace así, nada más decir, ah, voy a hacer este TikTok y... A veces sí, a veces no, a veces sí tengo que inspirarme, a ver qué, pero no es copiar tal cual, o sea, sí hago el lipsync, sí, es mi fuerte el lipsync, el copiar los audios de otras personas, pero le agrego mi toque, o sea, le pongo un poquito de mi esencia, es lo que caracteriza, lo que me caracteriza. Hay uno que me encanta, que es el de, lo veo, y lo veo, y lo veo, y lo veo, que hasta lo tengo en mis favoritos, que es el de que va a venir este, tu primo, y digo, el marco, ah, sí, oh, bienvenido sea marco, no, lo amo, me encantan, o sea, tus caras que haces, bien naturales y todo, o sea, así yo, me dijeron, ah, tienes que hacer una cara de enojado, así, pero tú así como todo bien natural, bien natural. Sí. Jenny, pues te agradezco muchísimo que hayas venido un ratito aquí conmigo al programa, este, te repito, estoy muy, muy gustosa de ti, de haberte conocido, y pues sé que todas las personas que nos estuvieron viendo de igual manera, te estuvieron mandando saludos. Gracias, igual de sí. Te deseo, por mi parte, toda la mejor energía del mundo, todo lo mejor del universo, y de que de aquí en adelante no pares, no pares, y que tengas hasta lo inalcanzable. O sea, vienes del lado gris, vamos a verlo así, como la película del Rey León, ¿no? Que está así como las tinieblas, todo lo gris, se quemó el bosque, ¿no? Y de repente, pum, sales a la selva, ¿no? Todo hermoso, todo bonito, Jenny. Sí. Y pues, felicidades, ya eres madre, eres empresaria, eres tiktoker, eres esposa, eres de todo, 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 de pum, de repente. Sí. ¿Va? Muchísimas gracias. No, Jenny, gracias a ti, esperamos nuevamente poder echarnos por ahí el chismecito. Y pues, muchísimas gracias a todas las personas que nos vieron, les mandamos muchísimos saludos, hoy no les doy tanta recomendación del tráfico porque hoy estamos un poquito más relax, muchas personas salieron por ahí a vacacionar, entonces Querétaro está un poquito relax, así que vamos a disfrutarlo. Ya saben, nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana aquí en la estación de SM Radio para su programa Un Pedacito de tu Mundo con Vicky. Les mando muchos saludos. Adiós. Bye. Bye.